Hola a todos, bienvenidos otra vez a mi canal Recetas de Cocinas Dalai Hoy les traigo una receta de hacer queso fresco con leche pausterizada, leche entera Bueno, voy a utilizar lo que es un galón de leche, sal al gusto, voy a utilizar dos chiles Este es opcional, y tres cuartos de taza de vinagre Este, los chiles estos los voy a poner en el fuego, en la lumbre, como le dicen muchos Y los voy a poner como asar, pero ahorita está haciendo un poquito de frío Me da pereza salir allá donde tengo el asador Pero lo voy a hacer ahorita aquí en la cocina, que funciona también muy bien Bueno, y esto después que ya los pongo a asar, los voy a licuar, que queden bien licuados Y después vamos al siguiente proceso Vamos a dejar que se caliente a 90 grados Y no vamos a dejar que se ponga a hervir la leche Y este, y durante se esté calentándola, podemos ir moviendo para que no se pegue Este, y luego le ponemos lo que es el vinagre Bueno, aquí ya tengo la leche ya casi a punto de hervir Y lo que voy a hacer ahora, le voy a apagar el fuego Y le voy a poner el vinagre Miren que rápido ya cortó Y la movemos ahí un poquito Miren como se veía corta Y ahí la voy a dejar por media hora, 45 minutos Miren como se ve el queso ya Como se veía cuajado Miren el suero Bueno, entonces ahí la voy a dejar por media hora Bueno, aquí ya tengo los chiles Primeramente los piqué, este, lo más chiquito que podía Y ahora aquí con un molcajete Los estoy desbaratando Para que me queden bien Porque esto, la licuadora en sí no lo va a agarrar Es muy poquito Entonces lo estoy haciendo en un molcajete Bueno, aquí yo tengo lo que es el envase Donde voy a poner este, el queso No tengo mantita, se me dañó Pero voy a utilizar lo que es este, este colador Que es bien finito Como ven ya, miren como cuajó Ahora lo que voy a hacer es sacar lo más que pueda Y ponerlo ahí ¡Gracias! Y ahora le voy a botar esto para que siga escurriendo Bueno, aquí ya está la receta terminada Aquí ya está el quesito fresco Espero que les guste Que lo hagan Que compartan el video Que se suscriban a mi canal Y si les gustó Que le den like También espero sus comentarios Y también aquí tengo el queso con chile Ya esto es opcional